Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Wardenlar 2 Hoy os presento el rifle francotirador HAPEI El cual lo podemos conseguir matando a Voracidus o Dexidius el Invencible Si, dos de los monstruos más difíciles de este DLC de Sir Hammerlock Aunque en mi modesta opinión es mejor casi ir al comprador de armas Al vendedor de Seraphine de aquí, de este DLC de Sir Hammerlock y comprarlo Bueno, vamos a ver el HAPEI, que significa Ojo del Águila Pero claro, eso en español Vamos a verlo, el HAPEI Miren, por lo pronto un daño no muy exagerado Vale, precisión buenísima Cadencia de fuego buena, la verdad Velocidad de recarga buena también Y el tamaño de cargador es bueno Vista certera Gatillo rápido Blanco mortífero Un zoom buenísimo Menos 50% de daño por arma Ahí hay un fallo increíble Y atención, aquí viene lo bueno Más 580% de daño por golpe crítico Esto es lo bueno de este arma Voy a probarla Y ya saben que vuestro amigo Manuel el Malo No es muy buen francotirador Aquí, en Wardenlar 2 Y la verdad es que este rifle francotirador Al ser de Jacobs Ya sabemos que no tiene efecto Y en este DLC Solo hay enemigos O la mayoría de enemigos Son de... Muy poco estáticos Es decir, que se están todo el rato moviendo Y casi todos suelen ser los salvajes O borrox y demás fauna Y no, no se están quietos La verdad es que Para el juego normal En concreto En Wardenlar 2 Es ya otra cosa Aquí me están viendo Miren, miren Están viendo La verdad es que sí Si acertamos el disparo en la cabeza Pues será daño crítico Vamos Increíble Asegurado Aquí me están viendo Unos poquitos de bugueo Aquí la puntería que tengo Y bueno Lo dicho ¿En qué se diferencia Este rifle francotirador A dos de más? La diferencia del Disparo crítico Más 580% de daño Es algo que lo diferencia bastante Aquí me están viendo Este nómada Que no veas Está llevando unos dolores de cabeza Increíble Aparte Tiene una cadencia De disparo Muy buena De las mejores De rifle francotirador Y la recarga También es Excelente ¿Vale? La recarga También es Excelente ¿Para quién Es ideal Este rifle Francotirador? Pues Para cero Con El árbol De Habilidad De francotirador Los demás personajes Podrían tener Este rifle francotirador Claro Como poder Podrían tenerlo Pero no es muy recomendable Para los demás Es recomendable Como casi todos Los rifles francotirador Por no poner que todos Para cero Lo malo Lo malo es lo siguiente Que si el disparo Impacta en el cuerpo No va a quitar Tanta vida Hombre Es normal ¿No? Pero no va a quitar Tanta vida La verdad es que Es una penalización Bastante Importante Así que ¿Qué tenemos que hacer Con este arma? Básicamente La descripción Nos habla De que eso Tiene una precisión Buena Una recarga Buenísima Una velocidad De disparo También buenísima Pero se calla Se calla muchísimo El que si acertamos En el cuerpo El daño No será tan exagerado Así que Nada Vamos a verlo Contra psicópatas Pum Mantenga la calma Y pum La verdad es que si Vamos a verlo Y ahora vamos a usarla De otra manera Como tiene una cadencia De disparo Bastante grandecita Vamos apuntando Más o menos A la cabeza Así Un pum Y a ver aquí Y pum Y ya está Y podríamos Librarnos De una mala situación La verdad es que si Como estaba hablando antes Ideal para cero Las demás clases No No hace falta Que la tengan La verdad No es muy recomendable Para las demás Y nada Con este arma Francotirador Con este francotirador Busquen las cabezas Vale Solo las cabezas A la hora de seguir De conseguir una segunda oportunidad La verdad Conseguir una segunda oportunidad Con un rifle francotirador Es imposible Aquí van a ver Algo que les va a dejar locos Vale Con lo pronto Ahí lo tienen Pero no Esto ha sido una ocasión De esas en que Una de 100 Que tiene vuestro amigo Manuel El malo suerte Vale No No querráis conseguir Una segunda oportunidad Con un rifle francotirador Y con este tampoco Vale Así que nada Por lo demás No hay nada más que decir Busquen Eliminen a los dos jefes Más difíciles Del DLC De Sir Hammerlock Lo cual no es recomendable Es casi recomendable Ir a comprarla Y nada más que decir Por lo demás Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video